Tornamos nuevamente con nuestros corresponsales en Santander, pero en esta ocasión saludamos a Pedro Manrique, pues desde Málaga nos cuenta que el municipio de Concepción se prepara para proteger sus fuentes hídricas. Pedro, muy buenos días y cuéntanos cuáles son esas estrategias que se implementarán en el municipio. Gracias, buenos días para usted y para todos los televidentes de Oriente Noticias. Pues con el propósito de cuidar las fuentes hídricas, el municipio de Concepción construirá un vivero con especies nativas de alta montaña. El proyecto busca la conservación de los nacimientos de agua, sobre todo en el páramo, el almorzadero. Eso se va a hacer aquí en el casco urbano del municipio de Concepción, más específicamente en el Instituto Técnico Agropecuario, donde va a servir también de centro piloto para los estudiantes, dar el amor al campo, dar el amor al ecosistema. El proyecto también busca crear un vivero en pleno páramo, el almorzadero, para cultivar especies propias de ese sistema, como lo es el frailejón, entre otros, que son parte vital para la conservación de las fuentes hídricas y así garantizar que el páramo continúe siendo la fuente de vida para los habitantes de García Rovira. Esto es todo por el momento, desde la provincia de García Rovira, Pedro Manrique, para Oriente Noticias, estamos informando.